Mega Man X3, ¿qué puedo contarles sobre este juego? Digamos que, así como Mega Man X6, este también tiene opiniones divididas. El Mega Man X más difícil de la triología de 16 bits. Mal level design, el juego te quiere hacer sufrir. Y otros dicen todo lo contrario, un juegazo. Respeto ambos bandos, pero por alguna razón en mi ADN me gustan este tipo de juegos. Creo que después de jugar mucho tiempo un Mega Man X o un Mega Man X4, tu espíritu de jugador te pide un poco más de dificultad. Y es en este punto donde te acabas enamorando de estos títulos. Divertirse en los juegos ya pasó de moda, lo de hora es sufrir. O porque creen que se hicieron tan populares juegos como Getting Covered It, Dark Souls o el puto Cat Mario. Porque en el fondo somos mazocas y queremos nuestra dosis de dopamina. Recuerden, mientras más difícil sea la tarea, más dopamina te dará el cerebro. No es lo mismo vencer a un puto Wumpa que vencer a un jefe final. Bueno, bueno, lo que realmente sería muy difícil es pasarnos el Mega Man X Hard Type. Pero eso no va a pasar, ya que la meta de like será de 5000. Pero tranquilos, hoy lo haremos interesante también. Porque estaremos jugando a las 3 de la madrugada con mi emulador que dice... Por favor, no jugar a las 3 de la madrugada. La verdad no sé qué significa. Pero bueno, como última tortura y antes de empezar, que eso quizá nos dio la idea de enfrentar a estos 8 Mavericks sin el Dash. Para hacerlo un poquito más interesante. Empecemos. La historia de este juego empieza con un científico llamado Dr. Doppler. El salvador del mundo. Un científico reploid que logró la cura para los Mavericks. Lo cual trajo una era de paz, pero tú que estás viendo y yo sabemos que esto no va a durar. Si no, no hubieran los 8 juegos de Mega Man X después de este. Pues resulta que los Mavericks, que supuestamente habían sido curados, ahora estaban haciendo caos. Destruyendo ciudades y robándose todos los calcetines derechos de la ciudad. Investigaciones aseguraban que Doppler estaba detrás de todo, por lo que mandaron a X y Zero a una nueva misión. Que no duraría tanto, ya que poco después tendrían que volver al cuartel a causa de un ataque directo a la base. Y aquí es donde empieza el juego. Zero nos ayuda contra un enemigo y después decide que hizo suficiente, así que se larga a mimir. La explotación laboral está dura para X, al que le toque hacer todo el trabajo. Un par de pequeños Mavericks por aquí y por allá, nada complicado. Hasta que nos encontramos con nuestro amigo Mac. Un compañero de trabajo que termina por traicionarnos, ya que X siempre se comía los chips que él dejaba en el refri. Entonces bueno, eso es todo amigos. Gana Doppler, X recibe su merecido y ya. Eso es todo. Por suerte, llega Zero al trabajo. Encontró la advertencia de despido por dormir en el laburo que dejaron en su escritorio. Aunque llega un poco tarde porque X ya fue torturado y probablemente esté muerto, pero no pasa nada. Al final del camino nos encontramos con Mac nuevamente, al cual derrotamos muy fácilmente y de paso rescatamos a X también. Enfrentamos al jefe del tutorial que, bueno, parece un chiste de voz, pero al menos está mejor que la pelota en Mega Man X2. Pero bueno, lo derrotamos y terminamos este primer stage introductorio. Ahora llegó la hora de enfrentar a los ocho Mavericks. Y como siempre, empezaremos por el clásico nivel gélido. El stage es algo lúgubre, una ciudad destruida y abrazada por la tundra, además de un host bastante malévolo. Me gusta el ambiente. Pero lo que más me gusta son estas bajadas que sirven como tobogán. De ahí, no hay nada del otro mundo. El stage en sí es bastante corto. Así que avanzamos hasta llegar a esta zona tormentosa y aquí es donde encontraremos nuestra primera armadura, con la cual vamos a poder hacer el dash aéreo y un dash hacia arriba. El viejo es hoy, ¿oíste futuro? Al principio es un poco difícil de usar este nuevo dash, pero te acostumbras... ¡Ah, me caigo! Y por acá conseguiremos un sub-tank, que siempre viene bien para las emergencias. Y ya estamos listos para enfrentar a Blizzard Buffalo, sin usar el dash, ya saben. Manqueadas nunca faltan, ¿eh, gente? Bueno, ya saben que este boss es fácil trabarle, así que mientras lo matamos les contaré un poco sobre él. Blizzard Buffalo era una especie de reploy hippie amante de la paz y le gustaba el arte, en especial hacer esculturas con hielo. Pero tras las guerras Mavericks y el virus, terminó por convertirse en un Maverick aliado del Dr. Doppler. Pero como dato curioso, Blizzard se recuperaría al final y se uniría a X y Zero como Maverick Panther, donde irónicamente moriría congelado en Mega Man X4 cuando intentaba luchar junto a X contra Frost Wilders. ¡Rayos, todo sefe por nuestro amigo Blizzard! Y bueno, primer boss, completado. Bueno, la verdad no sé qué tipo de stage es este. ¿Veneno? ¿Agua? ¿Caca? Digamos que es el stage de la caca, porque estamos en las floacas, ¿no? Todo esto es pipí y popó. La música de fondo es bastante épica como para hacer un stage de caca, pero no me quejo, aparte los robots no tienen nariz. Entonces, todo bien. Por acá encontramos un corazón y por esta zona encontramos agua limpia por fin. Y hacía falta un baño, estuvimos a muy poco de convertir a X en todo un otaku. Miren esto, ¿acaso es el exoesqueleto del Launch Octopus? ¿Launch Octopus con zapatos? Pobrecito, fue reducido a mini jefe. Pero bueno, no está difícil. Y llegamos al boss fight, donde conoceremos al caballito de mar tóxico. Este Maverick, muy fácil de trabar también, bajo las órdenes del Dr. Doppler, tomó el control de una gran prensa para restringir el suministro de agua potable para los seres humanos. Muy diabólico el plan, pues ahora todos oleremos a Ovo. Se supone que este caballo de mar tiene un buen set de movimientos, pero no lo sabremos porque lo trabamos de lo lindo. Y este es el fin de este caballito que siempre lo confundí con una serpiente. Nice. Mientras tanto, en el cuartel del Dr. Doppler, este se dará cuenta de la tremenda humillada que le estamos haciendo, por lo que contratará a los mismísimos Ornstein y Smoke del Dark Souls como mercenarios para acabar con nosotros. Ahora la cosa se pone seria, pues en cualquier momento y en cualquier lugar aparecerán para darnos en la madre. También Doppler nos presenta al Maverick misterioso, que para nada es vile, pero que si resulta ser vile me sorprenderé muchísimo. Pero bueno, volviendo a los Mavericks, ahora nos toca enfrentar a Turner Rhino, sin duda mi stage menos favorito. Pero nadie me lo preguntó, así que sigamos. Como tip les puedo dar que usen este taladro de hielo para acabar rápidamente con los enemigos, especialmente con estos tornillos que son muy molestos a la hora de avanzar. Además, como dato curioso, en el directo anterior aprendimos que estos taladros nos sirven para que los enemigos dropeen vida con más frecuencia. Es un dato bastante interesante, adiós subtanque, sola taladro de hielo. Ahora que lo recuerdo, se puede usar a cero en este juego. Probémoslo por un rato. 12 segundos después. Bastante fresquito jugar con el Mega Man Rojo, pero no nos dejan usarlo para los bosses. Demasiada explotación laboral para el pobre azulito. Y es por esta razón que no me gusta este stage. Esta pelea es muy monótona. Simplemente aburre. Y ahora sí se viene lo bueno. Enfrentar a Turner Rhino sin el Dark. Nuestro querido rinoceronte Pedro solía trabajar tranquilamente en una mina de cristales Energin. Pero Doppler le tendría una trampa después de invitarlo a su ciudad. Por lo que ahora infectado y bajo las órdenes de Doppler sería uno de los Mavericks más físicamente fuertes gracias a sus armas de perforación y embestidas. Pero es muy fácil de esquivar, así que no le sirve de nada. Entonces, listo. Un Maverick menos. ¡Qué buen soundtrack, papá! Mucho se dice que este host está inspirado en la canción de My Michelle de los Gansos Rosas. Y no lo voy a negar, se parece mucho. Si quieren, búsquenlo y compárenlo. Pero bueno, vamos a salir. ¡Ah, carajo! Aplicamos un poquito el truco del taladro por aquí. Acá usamos el otro taladro. Puro taladro en este juego. Y conseguimos nuestra segunda armadura. La cual mejora el megabaster. Y así como en todas las anteriores y próximas armaduras nos permite cargar las armas. Pero también nos dará un nuevo booster. Que es bastante criticado por lo lento. Encima el lag. Y lo entiendo, se ve genial y todo. Pero pudo estar mejor. Este miniboss está mucho mejor que el anterior. Y lo podemos matar bastante rápido con el poder del taladro de hielo. Creo que es el único juego de Mega Man X donde el poder de hielo sí sirve para algo. Vamos modo Speedrun esquivando. Todo apartando la chatarra del camino por acá también. Vamos más rápido que político huyendo del país. Y ahora que lo recuerdo no agarramos el... ¡Ah! No agarramos el corazón por ir muy rápido. Toca repetir el stage luego. Pero por ahora nos toca enfrentar al tigre de las azucaritas. El cual originalmente era un vigilante que se aseguraba de que cazadores furtivos no roben o dañen la poca vida silvestre protegida que aún quedaba. Pero terminó por convertirse en Maverick después de infectarse con el virus por culpa de Doppler. Un poco lo mismo que los anteriores. Bueno, pero al final lo derrotamos y sin recibir daño, señores. ¡Andamos ready! Ah sí, y tenemos que volver a por el corazón. Bueno, ya está. Ahora sí, otro temazo. Full Heavy Metal, vamos. Avanzamos por estas plataformas llenas de enemigos estorbando. Pero no pasa nada, el diseño de este stage está chulísimo. Es como una especie de base militar o algo así. Me gusta, me gusta. Y nos topamos con el primer mercenario. Ornstein. Que bueno, sí, sí, sí. Que viene a destruirnos, bla, 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 bla. Bueno, yo te mato a limonazos. Esta batalla se ve muy frenética y todo, pero en realidad es más fácil de lo que parece. Además tenemos su debilidad. El arma de destrucción masiva. El taladro de hielo. Pero hoy me siento bondadoso, así que lo dejaremos vivir. No usaremos el taladro. La próxima vez, el resultado será diferente. Rob, no seas mal perdedor. Bueno, justo afuera de la pelea encontramos esta F. La verdad no sé cómo se llaman estas cápsulas y avanzamos. Ya saben, modo speedrun lo que queda del stage. ¡Auch! Antes de la pelea vamos a farmear algo de vida con el poderosísimo taladro de hielo. Y llegamos al boss fight. Gravity Beedle es un maverick hunter de la unidad 17. Pero después de la muerte de su hermano, que es nada más ni nada menos que Boomer Kuwanger, el maverick que matamos en el primer juego, Gravity quería vengarse de X, por lo que se unió a las fuerzas de Doppler para poder darnos en la madre. Pero como podemos ver, el pobre es un debilucho, todos ríanse de él. No, no, pobrecito. Lo derrotamos después de esta épica pelea muy difícil, la verdad. Y listo, un maverick menos. En este juego, Bile, perdón, el maverick misterioso, suele estar escondido en algún pasaje secreto que podremos encontrar. En este caso, el stage del pez gato. Así que para encontrar a este maverick y poder descubrir de quién se trata, nos meteremos a esta cápsula oculta y accederemos al stage secreto. Avanzamos un poquito por aquí, por acá, odio esta parte donde caen piedras, y al fin llegamos al boss fight para desenmascarar al misteriosamente misterioso maverick. ¡Ah, si era Bile! ¡No mames, no me lo esperaba! Bueno, enfrentamos su primera fase, que la verdad es un chiste, muy fácil de trabar, y listo. Seguimos con su segunda fase, que fuera más difícil si no repitiera el mismo orden siempre. Salta fuego, salta balas. Salta fuego, salta balas. Ya me cabré, mejor lo mato. Como saben, en este juego si derrotas a los enemigos sin su debilidad, solo huirán. Pero si los derrotas con su debilidad, los matamos literalmente, y como matamos a Bile, ya no saldrá como boss final en la base de Doppler. Pero antes de morir, el maldito activó la autodestrucción del lugar. Así que tenemos que huir rápido, lo más rápido que podamos, no tenemos mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Rápido, vamos! Oigan, está bueno el tema, me gusta, me gusta. Vamos a bailar un poco. Ah, sí, es verdad, huir, poco tiempo. Oigan, qué buen ritmo. Tururú, turururú, 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 turururú. Ah, sí, sí, sí. Vamos. Ey, antes de terminar con el video Quiero agradecerles a todos por el apoyo Ya somos más de 10 mil en el canal Y la verdad es que estoy muy agradecido y contento Con la comunidad que se ha formado Hemos pasado por muchos momentos épicos, divertidos Y aún faltan muchos más por venir En serio, muchas gracias Pero, en fin, espero que les haya gustado el video Y ya saben que si quieren la parte 2 Habrá una meta de likes de pongámoslo en 2500 También agradezco enormemente a los suscriptores Que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal Muchas gracias Esto me ayuda a seguir subiendo contenido para ustedes También les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose Y simplemente viendo los videos del canal Ah, y también tengo redes sociales abajo en la descripción Y un canal de streams por si les interesa Pero bueno, sin más que agregar Nos vemos